Moción de censura a Heber El Frente Amplio insistió en diputados en votar el pedido de censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Llegamos a esta interpelación luego de haberle pedido la renuncia al ministro en varias oportunidades y por diferentes temas. En la interpelación tuvimos información que refuerza esa postura y por ende estamos proponiendo esta moción de censura. No se puede ser crítico y después sostener con las votos de la Cámara una gestión que a todas luces es insuficiente e insatisfactoria. Por el Partido Nacional, el partido de Heber, habló Juan Martín Rodríguez. El ministro del Interior y los demás jerarcas de dicha cartera han dejado más que de manifiesto la capacidad de ellos, la capacidad y el compromiso de la Policía Nacional al momento de combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Finalmente, y como era de esperarse, la moción de censura fracasó. Se votó 42 en 98, por lo que fue negativa.